Pueden ver ahorita aquí está lloviendo en el territorio nacional de El Salvador tenemos una lluvia bastante fuerte estaba haciendo mucho calor, ha venido a refrescar un poco aquí el ambiente, un poco del calor va como pueden ver ahorita aquí está lloviendo muy fuerte se ha venido con huracán, se han caído unos que otros palitos pero así es la naturaleza, no se puede hacer nada con eso bueno para los que miren este video van a saber como está el territorio nacional ahorita el territorio nacional de El Salvador en estos momentos hay una lluvia muy fuerte como pueden ver la gota muy gruesa no puedo salir más afuera porque está azotando bastante fuerte el viento no puedo hacer nada Bueno pues Nomás hay que hacer este pedacito Para que vean un poco El ambiente de acá en El Salvador Nos vemos en el próximo video